¿Lol? ¿Qué fue eso? ¿Lol? ¿Y eso? ¡Lol! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ese hacker! ¡Mira! Acá está el pendejo. Nos quiere comprar con armas. Cuidado, cuidado, cuidado. Unas últimas palabras. Es su madre todo. 3, 2, 1. Vamos a buscar a... Bien. Mierda. Vamos en busca de Donald Trump. ¿Ok? Vamos, vamos. Vamos. ¿Dónde está Camilo? Camilo. ¡Lol! ¿Y mi amigo? Se lo chingaron. Camilo. 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 Se lo chingaron. Sí. Camilo. 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 Venga. Camilo. Camilo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pata? Ahí, ahí lo vi. Voy a por él, voy a por él. Ok. ¿Dónde está el pata? Vamos, vamos. Vamos, Camilo. No lo mates, no lo mates. No, no, no. Ah, va, era... Oh, Camilo, Camilo, Camilo. Hay alguien, hay alguien por ahí, por ahí. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi, exacto. Ya lo han matado, no lo mutilen, pobrecito. Vamos a buscar a... Un avión, un avión, un avión. Pongan un avión. Yo pongo uno. A ver, ponlo, ponlo. Vamos. Hay que buscarlo, hay que encontrarlo. Sigue de frente, de frente, de frente. Parece que está. Sigue, sigue, sigue. En la granja. En Claywater. Vamos a Claywater. Ok, vamos, vamos. Vamos, vamos. Rápido, rápido. Rápido. Sigue de frente, de frente. A la izquierda, a la izquierda. Vamos, a la izquierda. LOL, se conectó otro. Vamos, 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 vamos. Ya, cuidado, cuidado. Por aquí dice que está. Pero no veo a nadie. Cuidado. Esto muerto, 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 muerto. Este no era. ¿Dónde está, dónde está? Me voy a mandarte peo a Donald y te diré dónde está. Ok, ok, ok. Mándale y yo este... Yo veo el mapa. Dile que tú lo vas a ayudar. Dile que tú lo vas a ayudar. Me envió alguien. Alguien me envió. Espera, espera, espera. A ver, acéptales. Hola, Luis. Hola, Luis. Por ahí, por ahí. Oye, Oscar, te ha hablado este Donald. ¿Dónde está? A ver. ¿Y ese quién es? Es un amigo, un amigo. A ver. Guarda, guarda de esas para cuando lo encontremos. Hola, Ángel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen chaman. ¿Él era? ¿Él? No, no era. ¿Dónde mierda está? Suba. Vamos, vamos. Dale, dale. Dale, dale. What the fuck? ¿Está bujeado? ¿Qué mierda? ¿Está bujeado? Esperen, ¿qué hago? Arriba. Yo sé dónde está. Vamos. ¿Dónde, dónde, dónde? Arriba, Oscar. Yo sé dónde está. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Dónde? Vamos, vamos, vamos. No lo maten, no lo maten. Eh, acá hay alguien. Ah, el perro. Morel. Vamos, vamos, vamos. Estoy un poco bujeado. Estoy un poco bujeado. Me aceptó, estaba por acá. No lo mates, no lo mates. Hola. 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 ¿Quién es, quién es, quién es? Ven. Métete al grupo para no matarte. Métete al grupo. Eh, arriba, 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 arriba. Entra, entra. Si se puede. Ya, vamos, vamos a buscarnos. Vamos, vamos. Vamos, escuchadme, 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 ¿qué? Eh, vamos al, allá, pues. Vamos, encapuchado. ¿A dónde? ¿Qué? No, no. Vamos. ¿Para dónde, para dónde? Al campo, dice, al campo. En el campo de golf, campo de golf. Vamos, al campo de golf. Me escucho, Oscar. Oscar, mami. Esperate, me voy a cambiar de puesto. Vamos, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Encontraron? ¿Encontraron o nada? ¿Encontraron o nada? Luis, espera un toque ya. Anda escondiéndote, escóndete. Vamos. Ok, ok. Lo voy a poner acá arriba de la montaña. Gol. Vamos. Oye, oye, ¿por qué te saliste del equipo? En el campo de golf, no hay nadie. Ahora vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 No, me dieron, me dieron, me dieron. Oh, carajo. Casi me matan. Tipo ahí. ¿Adónde? ¿De dónde? No hay nadie. No lo veo. Hey, no mates a Camilo, Oscar Hey, ese es Oscar, Camilo Hola Camilo Por acá debe estar Allá parece que está, a ver Por acá debe estar, porque dijo que Vamos allá, vamos allá Dijo que escuchaba el helicóptero Escuché, creo Estoy escuchando los disparos Ya, silencio, silencio ¿Y qué? ¿Lo vamos a matar o qué? Lo vamos a capturar Ah, ok, ok Yo tengo esposa Allá están Esa es su casa Silencio, silencio Ok No, 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 no Gracias.